No sé qué es lo que me da, me lo llevo, me lo vengo a dejar. ¡Ay, qué maravilla! Te encontraste en el gran camino, como un pellegrino sin rumbo y sin fe. De tus ojos, de mi grito, esperas cambiar tu herida y placer. De tus ojos, de tus ojos, de mi grito, quererme con toda la cabeza que mi alma me da. De tus ojos, de tus ojos, de mi grito, esperas cambiar tu herida y placer. Me lo llevo, 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 me lo llevo. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla!